¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio, o mejor dicho, a el último episodio de la serie de Ark Survival Evolve, edición La Isla, primera temporada. Hoy es el día, hoy es el día en que todo esto va a terminar, el día en que por fin nos largaremos de esta maldita isla. Muchachos, como líder supremo de las Fuerzas Armadas, me corresponde inspirarlos a todos y cada uno de ustedes. O sea, no nada más ustedes dos, sino todos los que están formados aquí. Somos un ejército, somos una sola tribu, y por primera vez en la historia nos vamos a unir todos con un solo propósito. Escapar de este lugar de una vez por todas. ¿Están listos para la última misión? Sí, Capitán, estamos listos. ¡No los escucho! ¿Están listos para la última misión? Sí, Capitán, estamos listos. Más les vale, porque si morimos aquí, habremos desaparecido por siempre. Capitán Omega. Capitán Omega, un paso al frente. ¿Qué pasó? ¿Tiene todo listo, todo trazado para el plan del día de hoy? Aquí está el mapa de guerra. Muéstrenos. Es, lo llamo... A ver, esperen. Lo llamo la estrategia a maestra ancestral epsiliana. Bien, me gusta el nombre. Versión índice. Me gusta el nombre. Vamos a empezar yendo por aquí, por acá y por acá y matando a todo esto que se atraviesa en el camino. ¿Por acá dónde? ¿Por acá dónde? ¿Por acá dónde? Por ahí, como les estaba diciendo. Ahí. ¿Dónde? Yo nada más veo que todo explod... ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Y luego matas a este, a este, a este, a este y ganas. Ok, y no morimos, ¿no? Exacto. Ok, me gusta ese plan. Ese plan, lo amo. Me encanta. Se lo compro. ¿Cuánto quiere por él? Le compro el plan. 100.000 elementos, por favor. Vamos. No, va, va, va. Este, se valen abonos chiquitos. No, no los arreglamos. ¿Se valen los abonos chiquitos? ¿Ese sin intereses puede ser? Ah, eso me agrada. Eso me agrada. Bueno, bueno, bueno. Tenemos aquí todo listo para la batalla de hoy. Muchachos, tengan. Por si les son útiles en algún momento. No sé si se los serán útiles, pero si lo son, ahí están. Sírvanse, muchachos. Ya tenemos todo repuesto de armadura. Eh, unas pocionzotas también. Tenga usted y tenga usted. Unas pocionzotas de salud que nos vienen de maravilla. Agárrelas, cabo. Agárrelas, cabo. Ahora, la situación aquí, la situación aquí, vengan, aquí, todos al mapa, todos al mapa. A ver, a ver, a ver. Aquí pónganse, muchachos, aquí, justo frente a mí, justo frente a mí. Señores, tenemos que dirigirnos hacia el volcán, o sea, justo en ese lugar. En la cima del volcán hay una puerta, una puerta secreta que para poderla abrir necesitábamos deshacernos de las deidades de esta isla. Han sido asesinadas en sus tres formas por nosotros. Han sucumbido ante nuestro poder. Mi flecha. Ah, caray, espérense. Espérense, déjenme bajar. Ya, agarré mi flecha. Entonces, nos tenemos que dirigir justo a ese sitio. Nuestro teletransportador está justo por ahí. Tenemos que aparecer en ese lugar, pero la situación es que tenemos un ejército demasiado, pero demasiado enorme. Así que posiblemente nos los vamos a tener que llevar en abonos chiquitos, como le vamos a pagar el plan a Omega. Así que vamos a subirlos de poco a poco. Obviamente, mi buen unicornosaurio va a ser mi montura predilecta para esta misión. No el Rex, no, no, no. Mi bonito unicornosaurio va a ser mi montura predilecta para esta misión. Así que él se pone aquí. Aquí lo dejamos. Y vayan subiendo primero a los más grandotes. Primero a los Rex. Vamos llevándonos primero a los tiranosaurios Rex para aquel lugar. Ya después nos llevamos todo lo demás. Pero va a ser complicado. Va a ser complicado controlar a tanto... No, no deja de acomodarlos. Controlarlos ya una vez entrando al lugar. Entrando al sitio. Controlar a tanto dinosaurio. Ahorita todos están en pasivo, obviamente. No queremos que nadie ataque si nosotros... Si nosotros no se lo indicamos, ¿no? De todos modos, cuando entremos a la cueva nosotros vamos a montar nuestros tres Rex que son los más fuertes. Mira huevos. Comida. Comida. No me voy a morir de hambre. Vamos a montar a los Rex que son los más fuertes. Dentro de la cueva nos vamos a encontrar Giganotosaurus y un montón de cosas alegres. Así que los Rex nos van a servir para deshacernos de todo eso. Sus tres Rex son más fuertes que un Giga, obviamente, sí. Un Rex no, pero tres sí. Tres sí lo son, así que... Bueno, creo que ya no cabe nadie, ¿no? Ya con los Rex es más que suficiente. Muy bien, este... Primera tanda. La primera tanda, ¿quién se la lleva? ¿Quién se lleva la primera tanda? Debrai, llévatela. Salte del teletransportador, Omega. Sálgase, joven, sálgase. Cabo, teletransportelos a todos. Adiós, sí. Ahí se ve. ¡Cota, te quedaste! ¡Ah, no, ya se fue! Yo también vi que se quedó. Sí, es que se teletransportaron todos, pero Debrai se quedó. Bueno, ya estás allá, ¿no, Cabo? ¡Cabo! ¡Cabo, respóndeme! ¿Sí me escuchas o no? Pues vale, sí. Pues responda, hombre. ¿Está allá, allá? ¿Entonces? Cabo. Te voy. No, no, no. Este personal hay que despedirlo, definitivamente. A ver, ahora hay que subir a los yutiranos, nada más que estos están más chaparritos, entonces hay que subirlos por acá. Porque no suben por la rampita, no sé por qué. Aquí te quedas tú. Subimos al otro que está por acá. Son los cuatro, o sea, los dos que nos hemos estado llevando a las misiones anteriores y los otros dos que teníamos guardados, que vienen siendo los más poderosos. Nos vamos a llevar también a los barionics, los tres barionics que hemos estado llevando también a las misiones. Digo, han defendido bastante bien, han hecho de las suyas y nos vamos a llevar a Chamito, nada más porque me cae bien. ¿Qué podrá hacer Chamito en la batalla? La verdad no tengo idea, pero Chamito me cae bien, así que creo que es todo. A ver. Capitán Omega, lléveselos a todos. Lléveselos a todos, yo aquí me voy a quedar por si alguno falta. Ok. Por si alguno se nos queda. Oigan, por cierto, ¿y mi chango? Hablando de eso, ¿y mi chango? No veo a mi chango. Yo no lo sé. No veo a mi chango. ¿Dónde quedó tu chango? No, no manchen. No, no manchen, no está mi chango. ¡No! Mr. Don Chango, te necesito. ¿Quién va a ralentizar a los gigas si no eres tú? ¿Dónde lo dejé? A ver, según yo desperté de este lado. Sí, aquí está. Ay, no mancayo. Parece que todo excelente. Ahora le toca al general supremo de las fuerzas armadas. Largarse de aquí, directo hacia el volcán. Vámonos. ¡Uy! ¡Uy! ¿Están listos, muchachos? Este, bueno, algo parecido. Perfecto. Perfecto. Subamos. No sé qué tan buena idea. Será chiflarles a todos, pero les voy a chiflar. ¿Listos? Ya los tengo. Bien, perverso. Vámonos. Vámonos. ¡Ah, caray! ¡No! ¡No me encierren! ¡No, no me encierren, monos! ¡No! ¡No, no me encierren, monos! ¡No, Ultron, no lo hagas! ¡Soy tu papi! ¡Soy tu papi! ¡Súbanse por aquí, por la rampa! Por acá, por este lado. Síganme. Seguidme, muchachos. A ver, este es medio lento. ¡Ay, no me bugué! Este es medio lento, así que déjenme. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Hay que pasarnos del lado derecho porque vamos mal. El camino es este. Es este de acá. El de tierrita. Es el de tierrita. Vénganse por el de tierrita. Veo números. ¿Todo bien por atrás? ¿Eh? ¿Todo bien por ahí atrás? Ahí voy. Ya se buguieron todos. Ahí voy. Ahí voy. Ya se cayó el Marionix. Ahí voy. ¡Tangalala, galala, galala! ¡Puta! Choqué con unos dientes de sable y pelaron aquí. Pero bueno, ya me los reventé. ¡Vamos, Triceratops! ¡Vamos! Pero primero, déjenme limpiar. Espero haberme traído todo lo necesario para abrir la puerta porque si nos faltó algo ya valió. Habrá que regresarnos. Otra vez hasta el principio. Bueno, por lo menos yo, ¿no? Para ir a recoger lo que sea que se me haya olvidado. Bueno, hasta que vean que avanzan todos, ya empiezan a avanzar ustedes. Despacito. Despacito. Eso es. Eso es. Qué bonito. Aquí vengo yo. Qué bonito. Míralos. Ahí van al pasito bien felices. No, ya se trabaron allá. Ya se ha atorado todos. A ver, ahorita voy a tratar de subirlos. ¡Uno, ya se aventó! Sí, ya me di cuenta. Ah, no, ya. Ya salió por el otro lado. A ver. Deteneos, muchachos. Deteneos. Voy a llevarme nada más a este. Que se suba. ¡No! ¡No! ¡No, mono! ¡No! ¡Se fue a la lava! ¡Se fue a la lava! Sí, pero no le pasó nada. Oh, mágico. Es mágico el muchacho. Es mágico. No le pasó nada. Aún. No, de verdad. ¡Se me quema! ¡Se me quema! ¡Se me quema! ¡Se me quema! ¡Oh, no! ¡Se me quema! ¿Quién se quema? ¡Se me queman! ¡Se me queman! ¡Se me queman los dos! ¡Se me queman los dos! ¿Pero qué les pasa? Ya, ya se apagaron. Ya se apagaron. Ya se apagaron. Paso a pasito. Despacio, despacito. Omega. Despacito, ¿eh? Despacito. Despacito que son los Rex. Ellos van a ser los héroes de esta misión. Los héroes verdaderos de esta misión de Nané. Sin ellos no podemos sobrevivir, Omega. Así que trátalos con cariño. Trátalos con amor y cariño. Fórmelo con todos los demás. Es el último que queda. El último en llegar. Seguramente se va a morir por eso. Nada más por haber sido el último que llega. Es el primero en que se va a morir. Súbelo, súbelo, súbelo. Con cuidadito, con cuidadito. Que no se nos vaya a chamuscar. Porque ya se nos chamuscaron como tres ahí. Por accidente, obviamente, ¿no? Por cierto, dentro de la cueva. Dentro de esa puerta también hay lava. Así que hay que tener cuidado. Debrai. Ay, caray. Cuidado, Debrai. 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 Tranquilo, tranquilo. Relaja la raja, Debrai. Ahí quebrándose, quebrándose. Viene, 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 viene. Quebrándose. Quebrándose. Eso. Quemándose, que diga. Quemándose, quemándose. Tráetelo, Debrai. Tráetelo. Pásale, pásale, pásale. Lo malo es que se me acabaron aquí en el evento. Lo malo es que el yutirano está más propenso a quemarse porque como está emplumadito. Las plumas, ¿no? Sí, está más propenso a quemarse. Oigan, me acabo de acordar que me faltó una cosa. ¿Qué? Miren, llegamos aquí y nos pide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trofeos. Los traigo. Pero me faltan las cabezas de los alfas. Mira, otro huevo. Qué rico, comida. Trofeo de araña. Ponte aquí. Reemplázala. Quitamos este. Lo reemplazamos por el beta. Quitamos este. Lo reemplazamos por el beta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Algo extraño sucedió? ¿Por qué? No sé. Agarré los tres trofeos y sonó una música, un sonido extraño como... Ah, no, es que tú te teletransportaste, ¿no? Ah, es que coincidió justo cuando agarré los tres artefactos y soy yo eso. Y dije, ah, caray, ¿qué hice? ¿Qué hice? Quedé maldito por poseer los tres trofeos o qué pasó. Listo. Ya estamos aquí. Todos presentes. Traigo todas las cosas en... No, ya me bugué. Ok. Voy agachadito, pasando entre las colas de todos. Y aquí ponemos... ¡Uy! Espérame, no he llegado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Omega! ¡Uf! Bueno, voy a tener que tirar esto, esto, esto y esto que no me sirve para nada. No, manches, se ven todos bien amontonados ahí. Todos los dinosaurios. Ponemos trofeo, trofeo, trofeo. Ponemos esto, 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 trofeo, trofeo. O sea, todos los trofeos habidos y por... No manches, me falta uno. Grasa de ladies. ¡Ay, esa también la tengo! ¡Esa también la tengo! ¿Dónde la guardé? Espérenme. Esa también la tengo, pero no me acuerdo dónde la guardé. Ya, ya la encontré, ya la encontré. De hecho, tengo cinco. De hecho, tengo cinco de esas. ¡Ya! Voy de regreso para la casa. Digo, para la cueva. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Quítense! ¡Quítense, monos! Ahí voy, ahí voy. Agachadito, agachadito. Ya llegué. Ya llegué. Ponemos la última grasa que faltaba, que es esta. Y ahí está. ¡Híjole! Bueno, en cuanto se abra la puerta, solamente vamos a tener un rato para poder meter a todos los dinosaurios, ¿eh? Así que empezamos a meterlos, los que están hasta delante, y así los van poniendo a una distancia prudente para poderlos meter a todos, ¿va? ¿Listos? Va. Esto dice... Va. Tres, dos, uno. ¡No mancayú! ¡No mancayú! ¡No mancayú! Vamos. Vamos a meterlos. ¡Amanche! Ya no se mueven. Ahí está, ya. Ya se movió. Ya se movió. Y vayan al pasito, ¿eh? Y vayan al pasito porque no sabemos qué nos podemos topar por aquí. Hay lavas, hay lavas y a la derecha. Así que tengan muchísimo cuidado. Vamos a meterlos hasta aquí. Y hasta aquí llegamos. Tenemos 18 dinosaurios y somos tres fulanos. Bueno. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Ultron Rex. Ven pa' acá, mijo. Venga, che, pa' acá, mijo. Porque ustedes, de los que van a comenzar la carnicería. ¿O con quiénes empezamos? ¿Con los yutiranus? A ver, me voy a traer Ultron. Al tiro, no te vayas a caer. Sí, no. Al defraising. Es lo que estoy teniendo cuidado. Es de lo que estoy teniendo cuidado. Al tiro, ¿eh? Al tiro. Aquí, aquí adelante ya veo dinosaurios. Híjole, ¿saben qué nos hubiéramos traído? Un catalejo. Estoy viendo megalosaurios. Ok, eso que está allá adelante es un megalosaurio. Creo. Es Baryonyx, ¿no? No, no es cierto. Es un tericino. Es un tereso. Son tericinos y Baryonyx y aves del terror. Sí, parece ser que sí. ¡Mueran! ¡Mueran cosas! Y son de nivel muy, muy alto, ¿eh? Nivel 124. No les bajo casi nada con mi mordida. No les bajo casi... Oye, los estoy matando muy fácil. Los estoy matando. O sea, a lo que me refiero es que no se defienden. A lo que voy es que no se están defendiendo estos monos. Es casi como si se dejaran morir. Pero bajan 200. Sí. ¡Órale! Sí, sí, sí. Están bajando bastante, ¿eh? Tengan muchísimos... ¿Este dinosaurio cuál es? ¿Este no es un Tron Rex? ¡Ay, caray! ¡Me saltó una! ¡Estas cochinadas! ¡Ay, méndiga! Espérense, 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 espérense. ¿Qué no traen dinosaurio ustedes? ¿No traen dinosaurio? ¿Por qué? ¿Qué esperan? O sea que nada más están viendo ustedes. Y no están haciendo nada. A ver, este dinosaurio que tengo... Este dinosaurio que tengo no es mío, ¿eh? Este dinosaurio que tengo no es mío. ¿De quién es? Creo que es de Debrai. No, este... No, este es otro de los Rex, de los de relleno. Ya vi, ya vi. Este es uno de los Rex de relleno. No hay problema con eso. Adelante, veo un Tech Rex. Esperen. Frenen sus caballos, muchachos. Frenenlos. Este Rex no es el mío. Tengo que ir por el mío, obviamente. Permítanme. Ok. Voy por el mío. ¿Dónde estás, muchacho? ¿Dónde estás, muchacho? ¿Ultrón? Mira, apenas llego aquí ya se me trabó. ¿Ultrón? ¡Ultrón! Ah, tú eres, Ultrón. Va. Tenemos tiempo límite, ¿eh? Sí, tenemos una hora. ¿Y a qué le tienes miedo, Debrai? No, no, no. Esto no me estoy diciendo. Sí, pero es una hora. ¿Qué le tienes miedo, muchacho? ¿Qué? Hemos tenido límite de tiempo con todos los jefes en alfa y Debrai apenas se da cuenta que existe tiempo límite. ¿Me llevo el Yotiranus? Eh, sí, llévate un Yotiranus para que lo rujas y nos des el buffo. Nos des el buffo. ¿Listo? Vamos. Omega es el support. Sí, Omega es el support. Rujes y luego te le avientas. Este es un Tech Rex. Sí, es un Tech Rex. Vamos. ¡No, no! ¡Ultrón Rex! ¿Por qué no te agarré desde el principio, mijo? Ahora entienden por qué él era el chido. Ahora lo comprenden, ¿no? Oye, pero ya vi. Y no les funciona mi rugido, mira. ¿A nosotros? No, es que estás lanzando el de asustar. El buffo se lanza con la C, Omega. Ese. Anda. Ese mero es el del buffo. Guárdalo porque sí consume bastante energía, eh. Ten cuidado de no gastarte toda la energía porque sí se te duerme y... Y luego, ¿cómo escapas? ¡Adiós! ¡Adiós! Mira, hablando de... Hablando de Yotiranus. Hablando de Yotiranus. Creo que me espantó, no sé. Ah, no, a mi changuito. Creo que lo espantó. Espantó a mi changuito. No pasa nada. Vamos, tranquilos, tranquilos. Vamos, tranquilos. ¿Vas a atacar, Debrae? Yo te vas a quedar ahí viendo. Digo, porque me estás estorbando para dar la vuelta. Si no vas a atacar, dame chance. ¡Dales, dales, 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 dales! No, el de Debrae también baja, eh. El de Debrae también baja. ¿Quién nos pega? ¿Quién nos pegaba? Ah, ¿y a poco el tuyo está bien choncho? ¡Ah! Oye, ya se me llenó mi inventario. Espérenme, déjenme tirar cosas. Y deshabilitarle la cosecha. Sí, 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 se me olvidó. Se me olvidó. Lo siento, amigos, lo siento. Se me olvidó deshabilitarle la cosecha. Y eso que aguanta bastante peso, pero... A ver, de hecho, déjame que agarro un poquito de carnita porque la voy a ocupar. Va. Yo también voy a agarrar carnita aquí porque sí la va a ocupar el... El Rex. Mi queridísimo Ultrón sí va a ocupar mucha carnita. Vamos a quitar un poco de esta. Vamos a hacerle así. Y ahora sí le damos la carne. Bien, 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 bien. Voy a con 80 de carne las... Ahí está. Y voy a deshabilitarle la cosecha. Configuración de cosecha. Deshabilitar recolección de recursos. Listo. Yo les recomiendo... No estoy seguro del todo. Pero posiblemente es bueno tener habilitada la opción del casco para ver a los enemigos, eh. Yo les recomiendo que la tengan habilitada ya de una vez. Míralos. Estos tericinos están tan fuertes que de un mordisco de mi Rex no se mueren. Y ve lo que baja mi Rex. O sea, ve, ve, no baja poquito. Están de acuerdo en que no baja poquito. Estos tericinos tienen mucha vida. Y le aguantan una mordida. O sea, sí están... Sí están muy fuertes. Y posiblemente cometimos un error con esto de traernoslos en alfa. ¿Qué es eso que está abajo? ¿Ven como que hay algo abajo? ¿Qué es? Ah, ya vi que eran. Sí, sí. Era eso justamente. Ah, ven. Les dije que pongan el casco. Pongan el casco. El casco les dice dónde están. Y ya con eso no hay bronca. Espérenme, déjenme. Traigo a los demás dinosaurios. Me voy por ellos. Porque ya se nos están quedando muy atrasito. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. ¿Te ayudamos? No, no, no. Ustedes ahí quédense. No hay bronca. Ustedes ahí quédense. Cuiden a los dinosaurios. Porque acuérdense que están en pasivo. Nada más que me los voy a traer. Miren. Trajimos dinosaurios de más por si se ocupaban. Pero esperemos que no. Son como sustos, ¿no? Sí, o sea, si se nos llega a morir alguno, pues regresamos y agarramos a los otros. Pero así como vamos, creo que van a aguantar bastante bien, ¿eh? Voy a agarrar este. Sí. Híjole, es que me da miedo traérmelos por la lava, ¿saben? Le voy a chiflar a unos cuantos. ¡No! ¡Baryonyx! ¿Qué estás haciendo? Ya se movió. Es que se aventó un salto mortal. ¡Baryonyx! Se aventó un salto mortal bien psicópata. Ahí voy. Híjole, ya me buggeaste, Baryonyx. ¿Cómo te explico? Allá voy. Despacito, despacito. Cuidado con la lava a la derecha, muchachos. Váyanse. No, me están buggeando. No hagan eso, monos. Chihuahua. Ya me están cayendo mal. Ya ni... Mira. Tan buggeando me dejaron caer. Me puedo bajar del... De la cosa esta. Bueno. Tú sígueme, Triceratops. Tú sígueme. Mira, así va a ser la cosa. Le digo al Triceratops que me siga. Y el Triceratops me sigue. Y los demás lo siguen a él. Y así no me buggean. Bien. Me parece. Me parece buen plan. Y yo monto este Rex. Ay, ese Rex, ¿por qué viene a toda velocidad, caray? Relaje la raja, hombre. Relaje la raja. Ahí voy, Omega. Ahí voy, Omega. Oigan, nada más hay que cuidar que no se caigan por la lava que está a la derecha. Porque sí saltan bien locos. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Omega? Por eso hay que caminar hacia acá mejor. Hay que caminar hacia acá. Siempre de este lado. Así si se avienta el salto, pues choca con pared y no pasa nada, ¿no? Oigan, ¿se han estado fijando si hay cofrecitos o algo así por el estilo? Eh, no. Bueno, yo no. Yo sí he estado viendo, pero no he visto. Por eso les pregunto para ver si... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Un Rex volador y es el chido. Ah, ya me buggearon. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya, creo que ya... ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Pero mira! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí estoy, ahí estoy. ¡No, Rex, no! ¡No, no, no! Es que tienen su vuelta, que no manches. A ver, aquí, cáigase. Eso es. Despacito. ¡No! ¡Ay, caray, ay, caray! ¡Uf! ¡Uf! Ok, bien, se salvó. Se salvó. ¡Uy! Se salvó. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. Nadie se cae, nadie se cae. Los dejamos aquí y aquí se quedan como reserva. Va, sigamos avanzando. Ultron, Rex y Yutiranus. Ultron, Rex y Yutiranus. Es que los dejen de salir. Nada más hay que... Nada más... No, ya ahí se quedan, ya ahí se quedan. Nada más le... Es que ellos están siguiendo al Triceratops. Ya les silbé al Triceratops. Que se quede ahí y entonces ellos se van a quedar ahí. ¿Listos? Aquí adelante veo otro Rex y bastantes Tericinos, eh. Yo también. Rex y Tericino. Pelaron. Vamos, vamos. Vámonos rápido, eh. Vámonos rápido porque ya pasaron... Ya pasaron 12 minutos y nosotros aquí haciéndole al guaje. Oh, hay un caminito a la izquierda. Y hay otro a la derecha. ¿Qué hay aquí? No, no es cierto. Aquí no hay nada. Es una trampa, ¡oh, corran! Es una trampa, ¡corran! No le hagan caso. Tenemos que ir aquí por la derecha. Vámonos, vámonos. Oye, ese buffo de Omega nos sirve muchísimo, eh. Porque nos da defensa y nos da daño. Artropuleras. Miren, la ventaja de llevar a los Rex es que a los Rex no los empujan. Así que... Tira... ¡Uy! ¿Y de qué nivel será? ¿Y de qué nivel será el infeliz? Yo les doy buffo y... Bueno, vente, vente, Debrai, que te ocupo. Véngase para acá. Véngase para acá. No nos hace nada, eh. ¡Ah, ya se enojó! ¡Ahora sí, dénle! ¡Ahora sí, dénle! Porque nos va a bajar mucho. ¡Guérdalo, guérdalo! Sí, pero llega también a morderlo. ¡Omega también llega! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos que ya se enojó! ¡Eso, buena! ¡Eso, buena! No, hombre, ya los giganotosaurus nos hacen los mandados, eh. No me digas que le bajamos ochenta... Sí, pues es que le estamos bajando hasta de cinco mil por mordida. Sí, le bajamos en un rato. Estos son alosaurios. Al tiro que... Hay... Otra... ¿Qué es esto? ¡Oh, hay un resto de alosaurios! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Aguas, aguas, aguas. Bien, bien, bien. Bien por el buffo, bien por el buffo. Miren, déjenme decirles que a mi rex sí le falta vida, eh. ¡Ah, sí los asustó! ¡Sí los asustó! ¡Sí fueron al... ¡Míralo, míralo! Les dio cuscús. Pobres cositas feas. Oigan, ¿para dónde vamos? ¿Para arriba o para abajo? Ah, no, pues de hecho para arriba es... Nos trae a este mismo lugar, ¿verdad? Entonces es bajar. Híjole, al tiro. Mucho cuidado, Mega, de Bry. Porque aquí está bien angosto el camino y hay lava. Muchísimo cuidado, eh. Pásale. ¡Extremo! ¡Extremo cuidado! Híjole, ¿cómo les explico que hay micro raptors aquí? ¿Los espanto? Eh, no, 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 espérate. Déjalos mato. Creo que los puedo matar antes de que arranquen. Listo, muertos. Y aquí se quedó un ave del terror que se salvó. Pásenle despacito porque sí es tan angosto el camino. Despacito, despacito. Quiero ver que no tengo que hacer un de Bry. Así que pásale primero. Despacito, despacito. Yo no la ves pasada, así que... No manches, le bajaron... Le bajaron seis mil de vida. No. No, no, no. Sí le bajaron como ocho mil de vida a mi... A mi Rex, eh. Le bajaron bastante. Le bajaron bastante. Yo estoy limpiando acá. Pásenle. Pásenle. Yo estoy limpiando. Pueden pasar, pueden pasar. Está bien chiquito el camino. Sep. Así es, Omega. Lo bueno es que como llevamos armadura full tech, no nos afecta el calor, si se dan cuenta. No nos está dando calor. Es gracias a la armadura full tech. ¿Tú qué quieres? Yutiranus, muérete. Échale el bufo, Omega. Échale el bufo. Eso, buena. Matar, matar. Y se cayó la lava, pobre maje. ¿Ustedes qué? ¿No se asustan? Pues con el mío no se asustaron, pero con el de Omega sí. Con el de Omega sí que se asustan. Oye, ¿puedo creer que le tengan más miedo a un Yutiranus que a un Rex? Le tienen más miedo al Yutiranus. Mira ese pobrecito Baryonyx, no sabía dónde correr. Pobrecito. Se topó con pared y ya no sabía para dónde correr el pobre mono. ¿Derecha o izquierda? Te sigo, tú eres el general. Échale. Échale. Este, bueno, voy a matar a lo que hay acá porque si hay enemigos, me suena que, pues, debe ser por aquí, ¿no? A ver, muérense ustedes. ¿Tú qué, Rex? No me asustas. Estás viendo el tamaño de mi Rex y tú crees que me vas a asustar con tu porquería de ruquido. Ahí viene Alosaurio. Adiós. Bien. Bien. Hay microraptors ahí. Hay unos cuantos microraptors de este lado. Hay que tener cuidado. Yo voy a traer de ti mejor. Sí, 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 sí. Espérenme, espérenme, espérenme. Aquí sí no es bueno amontonarnos porque el pasillo está algo angosto. Está algo angosto, la verdad. Así que... Bien. Bien. No sé si será por aquí la ruta, pero... Creo que nos estamos regresando. Sí, creo que sí. Sí, de hecho. Estamos dando... Dimos la vuelta, bueno. Volvamos a pasar por el puente. Por debajo del puentecito. Ahí tú. Ahí quédate, Omega. Tú ahí estás viendo más. Regrésate de reversa, mami. De hecho, ya es... No, es muy complicado. Mejor le doy una vuelta. Le da miedo a Omega aventarse una vuelta en un... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Síganme. Entonces va a ser por la izquierda, ¿no? Por la izquierda. Creo que veo... Otro Tech Rex. Hay otro Tech... Oh, creo que... Creo que ya veo... Creo que ya veo el lugar, ¿eh? Creo que ya veo el lugar. Amigos míos. Sí. Ya veo el sitio. Ya veo el sitio. No se bajen porque hay enterradas en la tierra cosas de esas que... Que te stunean. Así que... Míres el rec, míres el rec. Seguramente se va el... Se va el precipicio. Sí, a todos esos espántalo. Ay, no se espante. Déjame, las echo. Ya. De volada. Funciona, ¿eh? Funciona. Bien, bien, bien. Bien, dos daños y un support. Esa es la... Pero tú... El tuyo también hace mucho de daño, ¿eh? Omega. Sí. No subestimes a ese... ¿Traes al mío o traes al tuyo? No, traigo al tuyo. ¿Es el naranja? No lo veo naranja. Sí, fue el primero que agarró. Sí, es naranja. ¿A poco? Es el primero que agarró. No sé, con tanto rojo en los alrededores no se le nota el color, ¿eh? Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Cáiganse, canijos. Creo que en vez de asustarlos hiciste que vinieran por nosotros. ¡Ay, caray! Este Rex, ¿qué onda? Al menos eso presiona. ¡Élgase! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Las micro raptors! Aguas, aguas. Se fueron a la lava. Aquí ya se volvió bien alto el camino. Este sí me da miedo. Se fueron a la lava los micro raptors. Me estás dando a ver, tío. Bueno, pásenle, pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. Ya estamos muy cerca, ¿eh? Aquí al tiro. Esperen. Voy de reversa, voy de reversa, voy de reversa. Voy de reversa. Aquí hay que dar una vuelta en U bastante crítica. Así que, al tiro. Al tiro, al tiro. Esto va a ser así. ¡Ay, caray! Aquí mero. ¿Ya vieron cómo fue la vuelta? Le tuerces todo. Ahí ya tuerces todo. No, no corras, no corras, no corras. Sin correr. Nada más es torciéndole todo. Torciéndole todo. Ahí, despacito, mega. Tuércele, 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 tuércele. ¡Eso! ¡Bien! Bien, bien, bien. Ya tenemos, ya estamos listos para nuestra licencia de conducir de dinosaurios. Estamos bien. ¡Uy! ¡Otro Giga! ¡Otro Giga, muchachos! Acércate, Omega, porque vamos a ocupar el bufito. Acércate para que nos deshace el bufito. Vamos que no los tumbe, porque este sí nos puede tumbar. ¡Bufo, Omega! ¡Bufo! Bien, bien. ¡Dale! ¡No! ¿Tú qué estás haciendo, Debra? Y tú mátalo, que le ruges. Si tu rugido no le hace nada. ¡Dale, dale! ¡Ya se enojó, ya se enojó! ¡Ya se muere, se muere, se muere! ¡Lo tumbamos a la lava, no manches! Los que lo vamos a tumbar, vamos a hacerlo así. ¡Se cayó a la lava! Pero no se ha muerto. Se cayó a la lava, sí, pero no se ha muerto. Bueno, este... En teoría la lava debería matarlo. Imagínate que salga... En teoría la lava debería matarlo, ¿no? Imagínate que salga... ¿Creen que la lava lo mate? Lleno de fuego, eso sería peor. ¿Creen que ya se haya muerto? No, está aquí abajo, ¿eh? No, ahí está. Está ahí abajo, todavía como que queriendo campear. Así que el tiro. Limpio. Ya, esto es lo último. Ven ahí adelante, ahí está la entrada. Sí. Ahí está la entrada, ya. Fíjense, hago que coma este mono. Porque ya le bajaron media vida a mi Rex. ¿Al suyo cuánto le han bajado? Al mío... ¡Ay, caray! Cuídenlos, ¿eh? Cuídenlo... Como... Como 600. Cuídenlos, porque sí está canija la situación. Mi Rex está a media vida. Tenemos que curarlos. Tenemos que curarlos muy bien. A ver, déjenme un poquito de... Ay, caray. Me pegó el microraptor, creo. Microraptor, microraptor. La pulmovia. Ahí está. A ver. Déjenle, pongo... Otra vez le voy a habilitar la cosecha de recursos. Para que farmé. ¡Ah, caray! Salió una pulmovia, bollón. ¡Mírala! Salió al infinito y más allá hay este megalosaurio que ni se despierta. No, manches. ¿Ya vieron al tigre? ¿Velo? ¿No se muere? Qué desgraciado. Es que tiene muchísima vida. Y no se muere. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Denle, denle, denle. Denle, denle. ¿Cómo no se va a morir? ¿Cómo, carambas? No. ¿Cómo, caramba? ¿Quién ruge? ¿Quién está rugiendo? ¿Por qué ruge de Brahe? No entiendo. No entiendo de Brahe por qué ruge. Ahí va. Esta fue nuestra última parada. Hay que curar a los dinosaurios lo más que se pueda. O sea, si hay que comernos toda la comida que traen, háganlo. La cosa es que se curen lo más que se pueda porque aquí ya entramos a la siguiente zona. Híjole, me hubiera encantado traerme otro dinosaurio. ¿Cómo le hacemos? Ni modo, regresar por él. Sí, es que sí podemos porque está limpio todo. O sea, de poder podemos. ¿Me regreso? ¿Por otro Rex? Pues si quieres. Me voy a regresar por el Chido. El Chido nos puede hacer un buen paro aquí en esta situación. ¿Quieres que te acompaño? Mmm, sí. Mejor te traes al mío. Aguas, aguas. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, una Pulmovia. Ahí está. A tu derecha, Omega. A tu derecha, a tu derecha. A tu derecha, Omega. A tu derecha. Eso es. Ahí está. Eso es. Eso es. Hay otra. Hay otra. Otra, otra. Sí. ¿Qué onda? ¿Ya me van a romper mi armadura? No, todavía aguanto. Todavía aguanto. Mi armadura todavía aguanto un poquito. ¿Entonces me acompañas, Omega? Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi. No, ustedes. Ya, mi radar ya los ve. Ya están aquí adelante, Omega, ya. Ya la hicimos. Ya la hicimos. ¿Cuál está el semental? ¿El semental? Ah, sí, pues es el chido. Es el tuyo, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Sí lo trajimos? De hecho, ni lo trajimos, Omega. El semental está allá arriba. ¿Cómo te explico? ¿Me lo traigo? Pues sí, es el más fuerte. De hecho, es el que tiene más vida. De hecho, no. Tienen la misma vida los tres. Bueno, el tuyo y el mío. El de Debrai es el que está más... El mío tiene 51 mil. El mío tiene 56, creo. Pero... No, también tiene 51. El mío también tiene 51 y lo dejaron a 30. O sea, déjame decirte, Omega, que la dificultad está en que el mío tenía 51. Y se quedó a 30 mil de vida. Más para que hagas la cuenta. A ver, ¿dónde está el semental? ¿Qué hubo le qué? ¿Qué hubo le? No te trabes, cosa. No te trabes. ¿Semental? Ven para acá que tu amo... Tu amo te llama. Vente. Ya, sí. ¿Con este la hacemos? ¿Crees que ya con estos rex o hacemos que otro nos persiga? Pues se va a caer porque la neta, acuérdate que los caminos están bien angostos. Es eso, sí. Entonces ya sí la hacemos. Vámonos, tranquilos. Va a ser una desgracia que no quiero vivir. Si se ha de morir algún dinosaurio, que muera en la labor, ¿no? Que no se muera porque se cayó a la lava. Eso sería muy triste. Sería muy triste que se muriera porque se cayó a la lava y no por pelear. Pero... Sería el tontino. Es que sí me quiero traer a uno, Mega. Pues traete a uno de los que están ahí. Al chido, me voy a traer al chido. Es por aquí derechito, es por aquí derecho, Mega. Es que te subiste otra vez. Pero es por aquí. A ver tú, date la vuelta. Bien, bien. Lo llevo bien, ¿eh? Llevo bien, bien, bien medido al chido. Míralo, 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 míralo. Me viene siguiendo detrás, detrás. Ahí tranquilito, tranquilito. En paz y serenidad. Bien, muchacho. ¡Ay, caray, caray! ¿Qué hubo qué? ¿Qué hubo qué? No, 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 no. No te asustes, Omega. Yo estoy corriendo. Por acá, por acá. Sígueme, sígueme. Por aquí hay menos riesgo de lava. Por aquí hay menos riesgo de lava. Aparte de este lado ya limpiamos. Sígueme, Rex, sígueme. Sígueme, Rex, sígueme. No respawnean, qué bueno. No es como las cuevas normales esta. Parece que los extinguimos por completo. Parece que estos sí los extinguimos por completo. ¿Estás bien, Debray? ¿Todo chido allá? Todo bien, todo bien. ¿Cómo está el Ultrón? ¿Debray? ¿Debray? ¿Dónde estás, bro? Ah, caray, ¿por dónde es? ¿Por aquí, verdad? ¿Sí es aquí derechito? Sí, sí es aquí derechito. Avanza con cuidado, eh. Esta es la bajada que me dio más corto. Es neta. Mira, aquí en la bajada sí está peligroso porque es donde se avientan los saltos locos estos monos. Es donde se avientan sus saltos psicópatas. Míralos, 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 míralos. Bien, bien, bien. Buen muchacho, buen muchacho. Dio muy bien. ¿Sí lo vas viendo, Mega? ¿Cómo va la vueltecita? Sí, sí, sí. Yo los vengo aquí viendo. Vamos en caravana bien bonito. Hasta pude traerme otro, creo. Vamos también. Yo opino que no. No quise ser ambicioso, pero creo que sí vamos bien, eh. Oigan, ¿y el Giga sí se murió? Ya ni supe. Sí, lo matamos. Vale, entrale, Debray. Entrale, Debray. Monto a Ultrón. ¿Este es Ultrón? Sí, este es Ultrón. Ahora, usted siga aquel y... Oh, caray, ¿qué pasó? Oh, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, sí, vamos bien, vamos bien. Entremos, entremos. Entremos. Oh, mamacita. Oh, 30 minutos, ¿eh? 30 minutos. ¿Qué, qué, qué? Me está buggeando, me está buggeando. Tu semental me está buggeando. ¡Venga! ¡Quítalo! ¡Quítalo, me! ¿Qué quieres que yo haga? Tú sabes que tu porquería ya me trabó. ¿Víamos tan bien? No, ya bailó, Orman. Ahí está, ya me saqué. Ya me saqué, ya me saqué. Ok, aquí sigamos avanzando, sigamos avanzando. Tranquilos, relájense. No corran. Todavía nos quedan 30 minutos. Creo que llevamos buen tiempo. Ahí hay agua a la izquierda, pero siento que es agua mala. Así que no la toquen. Chihuahuas, otra vez, carajo. ¿Otra vez? Pero íbamos tan bien cuando nada más me iba persiguiendo el chido. Tenía que llegar este a regarla. Vienen todos, ¿no? ¿Vienen todos bien? No hay enemigos. A lo que veo no hay enemigos en esta zona. Para que te vayas preparando mentalmente. Pues puede que sí. Puede que sí. No hay enemigos en esta zona, ¿eh? Veo algo ahí arriba. Algo bien loco. Oigan. ¿Qué onda? Aquí hay algo bien extraño. Una esfera disco. Sí. Vamos a bailar. Activar pulsador de teletransporte. ¿Lo pulsamos? Caray, tenemos que estar todos aquí. ¿Lo pulsamos? A ver. Déjenme montar a este mono. A ver si se deja. No se quiere dejar. Aquí estamos. Aquí estamos. Somos cuatro. Sí, somos cuatro nada más, ¿verdad? No sé por qué presiento que apenas estamos a la mitad. Híjole. Activar pulsador de teletransporte. ¿Están listos, muchachos? Sí, listo. La salida de la isla. No es esta todavía. No manches, un minuto. Se nos acaba el tiempo. No puedes hacerlo en menos. No, es que te lo ponen en un minuto para que tuvieses tiempo de meter a todos tus dinosaurios. Pero pues no... No ocupamos tanto. Solo nos trajimos cuatro. La verdad no los trajimos nada más por huevones. Porque por no querer traer a tus a los demás. Nada más por eso. Ah, caray. ¿Qué hubo le? Ah, caray, ¿dónde estamos? Se está poniendo bien loco, Sean. No, no, muchachos. ¿Dónde estamos? Hoy. 31. Se está bien loco, Sean. 30. Oye. 29. Oh. ¿Qué rayos? Amigos. Junta de tribu de rexeses. Bueno, de dinosaurios. La batalla final está por comenzar, ¿eh? Témenos 20 minutos. Témenos 18 segundos para la última batalla. ¿Están bien preparados? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Están bien preparados? ¿Están curando a sus dinosaurios? Cúrenlos, denles de tragar. Ya los curo. Ya, yo ya lo curo el mío. El mío ya está bien curado. No manchen, el mío no. La batalla final está próxima, está próxima. ¿Ya? Ay, canijo. ¿Ya llegamos? No me digas qué. No me digas qué. Me está temblando hasta donde te conté. Tiempo restante, 27 minutos. ¿Ya es aquí? Ay, canijo. Ah, caray, no ha cargado las texturas. Espérense. Espérense. No ha cargado las texturas. Creo que está en eso. Creo que está en esto. Mira, hay una araña ahí. Sí, de hecho es la Brut Mother, ¿eh? No manches. Esta es la Brut Mother. Miren, vengan. Vengan, vengan, vengan. Ahí está. Bájense, bájense, vengan. Vengan, con confianza. Esta es la Brut Mother. Ya está el dragón en rojo, mira. ¿Dónde? Acá. Y de hecho. Acá. Oigan, algo malo está pasando conmigo. Ah, ya, ya se solucionó. Oh, ya puedo usar. Ya puedo usar. Buena, buena. Oh, y miren, y está el escenario, ¿eh? O sea, ya está la cueva de la Brut Mother y aquí está el escenario del dragón. Y de este lado debería estar. ¿Alguien nos estuvo viendo? De este lado está el Megapitaco. Sí. Alguien nos estuvo vigilando todo el tiempo desde aquí, ¿eh? Alguien nos estuvo viendo, amigos. Alguien nos estuvo vigilando. ¿Eres tú? ¿Eh? ¿Batman eres tú? ¿Batman eres tú? Alguien nos estuvo vigilando por aquí. Bien. Monten a los dinosaurios porque... Mira, es que son como los símbolos de Batman. Tenemos un largo recorrido que hacer. Oye, tú. Bájate de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí, mono? Eh, Ultron. Eres Ultron, ¿no? Dime que sí eres Ultron. Sí, sí eres Ultron. ¿Qué estás haciendo aquí? No sé. Pero ven. Ven, muchachos. Vayan por delante, muchachos. Vénganse. Yo lo supo. Vénganse. A ver, ustedes. Seguidme. Seguidme. Aquí hay más cosas, ¿eh? Aquí hay más cosas, miren. Aquí está el planeta. Está el planeta. Pero no es el planeta Tierra. Pero no es el... Vean que no es el planeta Tierra. Dense cuenta. Ah, canijo. Me acerqué y se... Sonó algo. Eh, ¿dónde? ¿Aquí? Ahí. ¡Oh, mira! Ah, caray. Aquí es donde... ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Vengan! Aquí hay una caja. Ah, sí, cierto. ¡Oh! ¡Uy! No sé qué sea esto, pero hay una caja. Miren, aparecen todos los dinosaurios aquí. Alguien los estaba diseñando. Sí, como que alguien diseñaba aquí las especies y las creaba. ¡Oh, caray! No me ha caído. No, qué miedo. A ver. Sigamos, sigamos. Prosigamos, muchachos. Prosigamos. Prosigamos. Voy, voy, voy detrás. Avancen tranquilos, tranquilos. Ay, es que tu dinosaurio no sabe seguir a la gente, Omega. Está bien menso. Auméntale el rango. A ver, opciones. Sí. Eh, ¿dónde está esto? Comportamiento, distancia de... Distancia de seguimiento bajo. ¿Por qué, Omega? ¿Por qué lo tienes en bajo? Porque cuando lo impronté así lo dejé. No, ya me buggeó. Ya no me puedo mover por culpa de tu porquería. A ver, ven para acá. Sígueme. Sígueme, muchachos. No, ya se quedaron ahí atorados. Ya no se pueden mover. Ahí está, ya. Ahí está. Ya se salvó. Ya se salvó. ¡Súbete! Vamos. Cuidado, cuidado. ¿Vienen detrás de mí? Sí. ¿Vienen también los otros dos Rex? Aquí hay otra cosa. Aquí hay otra cosa. Aquí hay otra cosa. Aquí hay otro planeta. Sí, es otro planeta diferente. Tenemos 25... 24 minutos nos quedan. ¿De este lado qué hay? ¡Oh, miren! Tienen que ver esto. A ver, yo quiero ver. ¡Otro cofre! ¡Otro cofre! ¿Qué es esto? ¡Oh, somos nosotros! No somos nosotros, pero son como personas. ¿Aquí hacen personas o qué? No me digas que aquí hacen personas. ¿Me estás diciendo que nosotros fuimos fabricados? ¿Fuimos hechos de forma artificial o algo así? No. Creo que sí. No puedo creerlo. Vámonos. 24 minutos. T-24 minutos. Estamos hechos de elemento. Estamos hechos de elemento también nosotros. No puedo creerlo. T-24 minutos. Rápido, rápido, rápido. Rápido, nos estamos congelando. Al parecer hace bastante frío aquí. ¿Otro planeta? ¿Otro planeta? No, ese es un desierto. Ese es puro desierto. Y de este lado... A ver, ¿habrá otra cajita? Así como por casualidad. ¿Habrá otra cajita? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Cajita, cajita. No, no hay. Aquí no hay cajita. ¿Pero qué es eso? Aquí no hay cajita, pero ¿qué es eso? ¡Ah, es la entidad! ¿Será la entidad que nos hizo? Sí. ¿O la que nos encontramos en...? ¿Se acuerdan que nos encontramos unas cosas que tenían una entidad hablando? ¿Será esa? Tal vez. Cosas raras de la vida. Como una de yo. Cosas muy raras de la vida. Un puente. Tenemos 23. Un puente. Vamos, vamos, vamos. Ay, no manches, ¿ya vieron? ¿Qué? ¿Qué? Lo que está cayendo a nuestro lado. Los Lutz. ¡Uy, miren hacia abajo! ¡Miren hacia abajo! ¡Oh, oh, oh! ¿Ese planeta? Estamos arriba del... Estamos arriba de la isla. Y de aquí es de donde caen los Lutz. De aquí salen los Lutz. De aquí es donde se dirigen hacia otro lugar. ¡Válgame! ¡Uy, no! Tengo un mal presentimiento sobre esto. Yo también. Tengo un muy mal presentimiento. Este es el mapa de la isla. Este es el mapa de la isla. T-22 minutos. T-22 minutos. ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Se cerró la puerta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una luz. ¿Qué sé yo? ¡Agresivos, agresivos! ¡Atacar a mi objetivo! ¡Vamos! ¡De volada! ¡Ese es el jefe! ¡Ese es el jefe! ¡Tenemos que darle! ¡Tenemos que darle! ¡No, no es cierto! ¡Quítense! ¡Todavía no se puede! ¡Todavía no se puede! ¿Tudino qué? Ah, sí. Recibió un bufo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, denle! ¡No, tiene un escudo, eh! ¡Tiene un escudo! ¿Ya se puede? ¡No, no es cierto! ¡Tiene un escudo! ¿Cómo le quitamos ese escudo? ¡Ya, ahora sí! ¡No, algo está haciendo! ¡No, esperen! ¡Está aventando algo! ¡Ay, está lanzando cosas! ¡Son cosas! ¡Son robots! ¡Son pequeños robots asesinos! ¡Mátenlos! ¡Son pequeños robots asesinos! ¡Extermínenlos! ¡Extermínenlos a todos! ¡Mátenlos, mátenlos! ¡Y no se hagan bolas! ¡No se hagan bolas! Me siento en Star Wars. ¿Por qué están amarillos? ¿Quiénes están amarillos? ¿Ellos? No sé, no sé, no sé. Con el casco... Sí, se ven amarillos. Tienes razón. ¡Ah! ¿Qué hubo? ¡Me bajaron! ¡Me bajaron de la montura! ¡Me desmontaron! ¡Me bajaron de la montura! ¡Dale a ese! Ahí está. ¡Dale a ese! ¡Ay, caray! ¡Está caminando! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Dale, denle! ¡Se está moviendo como loca! ¡Saquen las armas! ¡Saquen las armas! ¡Saquen las armas y denle! ¡No lo traten de perseguir! ¡Aguas! ¡Ah, me electrocutó! ¡Aguas, aguas! ¡Si te electrocutan! ¡Mátenlo! ¡Ya se va a morir, eh! ¡Le queda poco, le queda poco! Creo que ya sacó su escudo otra vez. No estoy seguro. Me pareció como que sacó su... ¡Se está reformando! ¿Se está reformando? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Oh, una araña! ¡Se convirtió en la araña! ¡Se convirtió en la araña! ¡Se convirtió! ¡Denle, denle, denle! ¿Por qué? ¿Por qué no están atacando los dinosaurios? ¡Venga, bufo, venga! ¡Bufo! ¡No están disparando! ¡Los dinosaurios no la están atacando! ¡No sé por qué! ¡Denle, denle! ¡Se está convirtiéndolo! ¡Se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir! ¡Oh, y no manches! ¡Se transformó! ¡Se quitó la araña, se quitó la araña! ¡Oigan, hay cosas voladoras! ¡Oh, sí es cierto! ¡Mátenlas, mátenlas! ¡Mátenlas porque no sabemos qué pueden hacer esas cosas, eh! Me tomaron. ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! Aquí sí podemos usar las armas tech, eh. Nada más como, como dato. Como dato curioso. ¡Aguas! ¡Híjole! Necesito montar un dinosaurio urgentemente. Necesito montar un dinosaurio. Voy a montar uno, voy a montar uno. Sí, sí pude, sí pude. No, te bajan. Te bajan, te electrocutan y te bajan de la montura ellos. Los rayos. Sí. Los rayos te electrocutan. ¡Muérdanlos, muérdanlos! ¡Muérdanlos! ¿Qué? ¿Qué? Se transformó en algo. ¡No manches! ¡Se está transformando en el chango, en el chango! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está, dónde está? Yo no la veo. ¡Acá, acá! ¿Dónde va? ¡Dónde está, ahí está! ¡Dónde va, ya me bloquearon! ¡Denle la señal a los dinosaurios de atacar! ¡Denle la señal a los dinosaurios de atacar! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Aquí estamos! ¡Se muere, se muere! ¡Pum! ¡Ya está! Se desapareció, eh. ¡Ay, caray! ¡Ubo más o menos! ¡A mí también me mandó a volar! ¡Denle! ¡Se está reformando otra vez! ¡Se está reformando otra vez esa cosa! ¡Hay cosas voladoras otra vez! ¡Hijas de su madre! ¡Denles, denles! ¡Con las armas! ¡Hay que matarlas! ¡Sí, estoy dando con la teca! ¡Si queremos! ¡Si queremos que se quite el escudo de esa cosa! Creo que hay que destruir a sus... A sus porquerías, eh. ¡Oye, se calienta muy rápido la teca ahorita! ¡Hay munición tirada en el suelo! ¡No sé si ya se dieron cuenta! ¡Pero hay munición tirada en el suelo, amigos míos! ¡Híjole! ¡Me quitó de la montura otra vez! ¡Me quitó de la montura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya me volví a subir! ¡Ya me... ¡Híjole! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Se pone muy lejos esto! ¡Me mandó a la fregada! ¡Me mandó a la fregada! ¡Recuerden que tienen pociones, eh! ¡Recuerden que tienen pociones! ¡Se transformó en el dragón! ¡Vengan! ¿Dónde está? ¡Uy, sí es cierto! ¡Está de este lado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Denle, denle! ¡Vamos! ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Sí está quemando! ¡Ay, pero allá me quemó! ¡Sí! ¡Denle, pero denle, denle, denle! ¡Denle! Si se muere algún dinosaurio, es válido, es válido Para eso los trajimos ¡Se va a morir, se va a morir! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya levantamos sus tres formas! ¡18 minutos! Ya vencimos sus tres formas, eh En teoría solamente queda él En teoría solamente queda él ¿En qué más se podría transformar? ¿En él? En él mismo Exacto No sé cómo no pensé en eso No sé cómo no pensé en eso ¡Las cosas voladoras! Ya, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Recuerden de usar sus pociones, eh Si ya les han bajado vida Recuerden de usarlas Y estén listos Esquiven los rayos Esquiven los rayos que lancen ¡Uf! ¡Ay! ¡Caray, sí me dio! Sí me dio, sí me dio No, es que está imposible esquivarlos, eh Quédense arriba del Rex ¡Denle, denle, denle! ¡Ya se transformó! ¡Denle! Ya se transformó en ella misma, pero Pero sigue lanzando sus porquerías de rayos Y está muy canijo aquí ¡Oye, ahora avanza! Sí No, nos queda matarla así Con el arma, con el arma ¡Denle, denle con la ametralladora! O con la T, o con lo que tengan ¡Eh! ¡Mi Rex se mueve y la persigue! ¡Bien, Rexicito! Bien, bien, bien Yo estoy arriba del Rex disparándole Y el Rex la per... ¡Ah, ya me tumbó! Hablé demasiado pronto ¡Ah! ¡Vamos, vamos Rex! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Me mandó a volar! ¿Qué pasó? ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Bien, bien, bien! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se murió! ¡No, no, se ha muerto! ¡Se quedó a nada! ¡No puedo creer que se haya quedado a nada! ¡Se quedó a nadita de morirse por poquito y nos la reventábamos, eh! ¡Ah, caray! ¡Por poquito y nos la reventábamos! ¡Denle a sus porquerías esas que están ahí en el suelo! ¡Ya! ¡Ya se reformó! ¡Se está reformando! ¡Se está reformando! ¡Hacia dónde va! ¡Se fue de aquel lado! ¡Se fue de aquel lado, vamos! ¡En el tango! ¡Vamos, vamos! ¡Se convirtió en chango! ¡Se convirtió en chango otra vez! ¿Me lo juras? ¡Ah, y le está pegando un Rex! ¡Y por qué el Rex no le pega a ella! ¿Qué es eso que está allá? ¡No, oye! ¡De este lado salió algo raro, eh! ¡De este lado salió algo raro! ¡Como una araña gigante! ¡Salió algo muy, muy raro de este lado! ¡Yo estoy peleando con el... ¡Con la de los dos estados! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡No, se está reformando, se está reformando! ¡Le queda nada de vida, eh! ¡Ya nada más matamos a ese y se acabó! ¡Matamos a ese y se acabó! ¡Está a nada de vida! ¡Saquen las armas, Tech! ¡Este se tiene que morir con las armas, Tech! ¡Vamos, muchachos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, podemos! ¡Saquen las armas, Tech! Bueno, primero hay que matar a sus porquerías, ¿no? Y luego ya... ¡Las armas, Tech! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se muere, se muere! ¡Ya! ¡Se reforma, se reforma, se reforma! ¡Está en el tiro! ¡Sí! ¡Se fue para allá! ¡Se fue de aquel lado! ¡Se re... ¡Derrotado! ¿Se murió? ¡Derrotado! ¿Se murió? ¡Explotó! ¡No más, Callu! ¡No más, Callu! ¡Todos los dinosaurios, vengan! ¡Todos los dinosaurios, vengan! ¡Vamos, traídelo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que contemplan mis ojos? ¡Muchachos! Estamos... ¡Oh! ¡Se mueve! ¿Se movió, vieron? ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Será acaso el planeta en el que estamos? ¿Será? Hay como... ¡Está lleno de fuego! No, hay como naves espaciales circundando ese planeta, ¿se dan cuenta? Hay como bases espaciales que circundan el planeta... ¡Es una de muchas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Algo sucede! ¡Me voy, amigos! ¡Me voy, amigos! ¡Me voy a un lugar mejor! ¡Me voy a un lugar mejor, amigos míos! ¡Lomento decirles que me voy! ¡No! ¡Wow! ¡La isla! ¡Veo la isla! ¡Veo la... ¡No! ¡No! ¡Me alejan de la isla! ¡Me están alejando de la isla! ¿Qué... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿A dónde vamos? ¡No! ¿A dónde nos estamos dirigiendo? ¿A dónde me llevan? ¡Mi piel se ve rara! ¡Mi piel se ve rara! ¡Algo me está pasando! ¡Amigos! ¡Algo me sucede! ¡Algo me sucede! ¡Pero! ¡Pero qué! Y es así como la primera temporada de Ark Survival Evolved ha llegado a su fin. Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando a través de esta gran aventura, apoyando y dejando su like. Y síganlo haciendo si quieren que salga la segunda temporada que nosotros, con mucho gusto, la estaremos preparando. Por el día de hoy nos despedimos, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Omega? ¿Debride? ¿Alguien? ¡Alguien ayúdame! ¡Estoy perdido! ¡Auxilio! ¿Dónde? Pero... ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este?